Ariadna en Complicidad Ariadna en Complicidad ¿Qué te vas a enterar más adelante? Obviamente nos van a preparar cosas deliciosas de Peekl's Restaurant con productos goya. Porque si es goya, pues tiene que ser bueno. Pero algo que también es muy importante es la salud. Y tenemos que cuidarnos. A ver, mujeres. Nosotros somos una belleza, somos divinas, pero cuando nos entran los calores y no precisamente en la adolescencia, eso sí es intenso. Y se llama menopausia. Obviamente yo sé que ya has escuchado hablar de esto Pero quién mejor que nuestra doctora de cabecera, Lorena Mendoza Para que nos platique un poco sobre la menopausia ¿Qué es la menopausia? ¿Cómo estás Adriana? Muy buenos días, gracias por invitarme La menopausia por definición es la desaparición de tu periodo menstrual Por un año o más En ese momento se hace el diagnóstico médico De que ya no estás dentro de lo que es la vida fértil Hay dos tipos de menopausia La menopausia natural que se presenta con la edad Desaparece el ciclo menstrual O la menopausia quirúrgica Que es cuando por desgracia te tienen que operar Te tienen que quitar la matriz En algunas ocasiones los ovarios Y ahí cuando quitan los ovarios Entonces si caes en una menopausia inmediata Que desafortunadamente puede ser a los 30, a los 35, a los 40 En el momento en que hayas tenido algún historial de cáncer Algún historial de algún quiste Endometriosis, etcétera Que hayan decidido Que cada día escuchamos más casos sobre endometriosis Que no les, inclusive hay casos que no les permiten tener esta familia Correcto, la endometriosis es una enfermedad muy compleja Ahora se sabe mucho que tiene mucho que ver con la nutrición Con infecciones por candidiasis Así es que aquellas mujeres que tengan endometriosis busquen ayuda Medicina integrativa es una súper buena opción Recuerden que siempre la nutrición, comer bien, estabilizar tu cuerpo Eso nos ayuda Regresando a la menopausia, Adriana Es una etapa hermosa Complicada Si hermosa podría no tener tu periodo Pero... Porque ya somos mujeres maduras Es una realidad Y la tenemos que saber afrontar Yo el jueves voy a dar una plática De cómo llegar de la mejor forma a la menopausia No nos tiene que agarrar desprevenidas No tienes tú que estar hoy sentada así De repente mañana ya con el calorón y no saber ni qué La idea de como mujeres es estar prevenidas Alimentarnos bien Suplementarnos La suplementación es fundamental Yo cuando trabajo con mujeres que están entre los 40 a los 50 años La vitamina D es importantísima, Adriana La vitamina D no solamente nos sirve para fijación de calcio en los huesos Como antes pensábamos Si no tenemos buenos valores de vitamina D Te pones en riesgo de cáncer, te pones en riesgo de enfermedades autoinmunes Es muy importante que lo vean con su médico familiar Idealmente nosotros tenemos que estar entre 50 y 75 de vitamina D Aprendas esos números Si está bajita, si estás en 30, en 35 estás baja Y necesitas suplementarte La vitamina D la obtenemos con el sol Y es una realidad que tú te puedes asolear 10, 15 minutos Y vas a tener mucho beneficio de absorción de vitamina D Pero a veces hay muchos factores gastrointestinales de salud y demás Que no te permiten absorberla de forma adecuada Y ahí es cuando yo sugiero la suplementación Otra cosa que... Que es tomar la vitamina D Tomar la vitamina D Ya sea en gotas, ya sea en pastillas Hay personas que están muy deficientes O que ya tienen osteopenia u osteoporosis Que tienen que ser dosis muy grandes 25 mil unidades, 50 mil unidades una vez por semana O que inclusive ya tienen que recibir aparte medicamentos asociados Calcio, etcétera Tengan mucho cuidado con la suplementación Mujeres No es ir al súper, comprar lo primero que encuentras Tenemos... Tienen que buscar un profesional que los ayude Nosotros en la medicina integrativa Por eso estudiamos tanto, la verdad Adriana Si yo veo un paciente Tengo que ser bien responsable de saber ¿Qué le voy a sugerir? No todas tenemos que tomar magnesio No todas tenemos que tomar calcio El calcio se puede precipitar Te puede generar cálculos a nivel renal Entonces tienes que saber ¿Cómo estás digestivamente? ¿Cómo estás en tu salud en general? Para ver qué suplemento vas a tomar Síntomas de la menopausia Adriana Son muy desagradables Vienen los famosos bochornos Que son cambios vasomotores ¿Qué es un bochorno? Se los voy a decir desde el punto de vista De medicina integrativa que es precioso Es una falta de capacidad de tu cuerpo De desintoxicarte ¿Qué pasa cuando tienes fiebre? Sube la temperatura Porque el cuerpo se está defendiendo de un bicho De una bacteria, de un virus Cuando tú entras a la menopausia El famoso bochorno viene De que el cuerpo ya no tiene la menstruación Que es una bendición Mensualmente tú eliminas toxinas ¿Qué es una bendición? ¿La menstruación? La menstruación es una bendición para todas Ya sé Pero te tiran los cólicos Y además te pone de un humor Claro Es un hecho Ustedes no lo pueden decir Señores Nada más nosotras podemos decir Qué bueno que lo mencionas Lo que pasa es que nuestro cuerpo Nosotras mujeres Somos un rollercoaster de emociones Porque va todo pegado a las hormonas La cápsula del multivitamínico Trae lo suficiente Como para darnos esa vitamina Que estamos necesitando Va a depender de la capacidad digestiva De cada paciente O es mejor independiente Los multivitamínicos funcionan Siempre y cuando sea un multivitamínico De buena calidad Tienen que siempre ver La parte de atrás de las etiquetas Ver que no traigan tantos colorantes Maltodextrinas Dextrinas A veces Como son productos baratos Tú puedes comprar Over the counter En cualquier lugar La vitamina no son baratos Exacto Pero normalmente Cuando son de prescripción profesional Obviamente son un poco más caras Pero es un producto más limpio No tienen hierro No tienen lácteos Y la calidad En la Obviamente Elaboración de la pastilla Favorece su absorción Hay cosas que son sublinguales Que son muy buenas Para mí El punto clave aquí Adriana Es nutrirte O sea Comer lo más sano Porque eso es mucho mejor Que un multivitamínico Recuerden que todos Los suplementos y demás Tienen un proceso Yo uso muchísimo La suplementación Pero Es el 70% La nutrición Y el ejercicio Lo que te va a sacar adelante Entonces ¿Qué recomiendo? Sí recomiendo multivitamínicos Me gusta el magnesio Por separado Los digo No todas necesitamos magnesio Pero te ayuda mucho Ayuda al relajamiento muscular Nos mejora el humor Porque tiene Me tendría que hablar Dos horas aquí de magnesio Es importantísimo Lo necesitamos Y aquí lo venden magnesio Magnesio exacto Y tienen que tener Te digo Cuidado Comer bien Y comerlo durante los alimentos Es lo que yo recomiendo Ok Multivitamínico La vitamina D Omega Son parte fundamental Son las grasas ¿Cuáles son las poblaciones Más sanas en el mundo? Los orientales Y los esquimales Comen muchísima grasa La grasa Yo también en tacos de chicharrón Hay dos tipos de grasa La grasa buena Y la grasa mala En la menopausia Es muy importante Que reduzcamos Las grasas malas Que son las saturadas Porque cuando nos llega La menopausia Adriana Desafortunadamente Nuestro riesgo vascular Como mujeres Se hace igual Al de los hombres Los hombres Más o menos Empiezan Entre los 40 Es el punto máximo De su riesgo cardiovascular En nosotras Es hasta los 50 Por la menopausia Uy pues la vemos complicada ¿Cierto? Bueno Mayor información Póngase en contacto Con su adopctora De cabecera Para que usted Sea analizado Y también Bien cuidado Vamos y regresamos Aquí en Adriana en Complicidad Adriana en Complicidad Beckenmast En Southburg GMC Ahí vas a poder encontrar La camioneta Que tanto necesitas Esa troca Que requieres Para tu chamba Para el jale La encuentras En Beckenmast En Southburg GMC También puedes comprar Tanto nuevos Como usados A ver Te voy a explicar En el área De autos nuevos Tú vas a poder Conseguir Las certificaciones oficiales Además el mantenimiento Y la garantía Y todo lo que tú requieres Para continuar Con la vida De ese auto Después de que lo sacas De la agencia Lo encuentras En un mismo lugar 45 Sur Salida Fuqua Es Beckenmast En Southburg GMC Si vas con autos usados Te cuento Cuál es la maravilla Porque somos El car dealers Número uno También vas a recibir Garantía Garantía De esos GMC Que han sido usados Y que además Te los puede llevar A un super precio Pero no solamente Hay GMC Hay Chevrolet Hay Ford Hay Jeeps Hay todas las marcas Que tú necesitas En Beckenmast En Southburg GMC La Cámara de Comercio Hispana de Houston Trabaja como defensor Regional Ideal por los intereses Económicos y cívicos De la comunidad Hispana empresarial Busca asistir A sus miembros A través de una Amplia gama De iniciativas Eventos Y programación A través de esos esfuerzos La Cámara ofrece A la comunidad De negocios Los recursos necesarios Para construir Exitosos emprendimientos Para más información Por favor Visítenos en el www.hustonhispanicchamber.com Ay con esto Mira Pero que humedad Es tiempo de Arely Rodea Es la única Que te puede salvar Arely Rodea Te hace ese Tratamiento De queratina Para que la humedad ¿Qué crees? No se ría de ti Sino tú de ella Porque con ese cabello Grifo No puede salir A ninguna parte Así que ve con Arely Rodea Además Arely Te puede cambiar El color de tu cabello Poner rayitos Y no solamente a ti También a tu peores nada A ver usted señor Que no se quita usted Ese mismo corte de cabello Porque va A donde usted va Siempre hacen lo mismo Porque ya es un cliente Este constante El que no te indica Cuál es la evolución Y las nuevas tendencias Ay yo ya no seguiría ahí ¿Qué tal si pruebas Con Arely Rodea? Para hombres Para niños Para niñas Para usted Señora del hogar Póngase hermosa Con Arely Rodea Arely Rodea Nuestro estilista oficial Aquí en Adriana en Complicidad Adriana en Complicidad Estamos de cumpleaños Estamos de cumpleaños Cómplices 35 años Pisces Pero además No les estoy hablando De mi cumpleaños Ni ni mí Ni yo Está Mónica Rechards Con nosotros De Pickles Restaurant Y la razón Por la cual Nos viene con esta sonrisa De lado a lado Es porque Estamos cumpliendo 35 años De operaciones De picos Sí Sí mis papás Empezaron con el restaurant En el último Año de colegio En U of H Y ya somos En 35 años Y todos en la familia Estamos trabajando juntos Y estamos listos Para festejar Próxima semana Oye pero además Estamos hablando De que dentro de Digo de estos 35 años Ha habido una evolución Del restaurante Sí Una La ubicación Era anterior La primera ubicación Era en Bel Air ¿Cierto? Sí Ok Háblanos un poquito Sobre la historia De Picos ¿Quién la fundó? ¿Quién abrió Este Picos? Y también ¿Quiénes de los que En ese entonces Estaban como fundadores Continúan? Oh mis papás Al principio Estaban fundadores Del restaurante Por muchos años En México Mis abuelas Y mis tías Tenían restaurantes En varios tipos de México En Monterrey Puebla DLF Y de los empleados De los meseros Del equipo De los chefs Tenemos Muchos empleados Que ya están con nosotros Por más de 25 30 años Tenemos varios cocineros Que ya están con nosotros Por 38 años Con la familia Y la cantidad De platillos Que servían En ese entonces Hace 35 años ¿Ha variado Para el día de hoy? Sí, ha crecido mucho Ya en ese tiempo La gente conoce La comida mexicana más Ya quieren comer mole Ya quieren comer Varios Platillos Platillos Y tipos Porque una de las maravillas De Picos Es Además del ambiente Porque te sientes en familia Tanto Que no quieres salir de ahí Pero Los platillos Típicos mexicanos Como tú decías El mole No todos Y no cualquiera Lo puede comer Pensaría uno ¿No? O las enchiladas O los chiles En nogada Sin embargo En Picos Cuando yo veo A un norteamericano Comiendo mole Yo digo Oh, wow Porque si tiene el picocito Pero no es ese Esos condimentos Tan fuertes Que no lo permitan Para paladeres delicados O que no estén Acostumbrados A degustarlo ¿No? Y ya de toda Diferesidad Que tenemos aquí En Houston Que la gente Está acostumbrando De muchos tipos De comida Y en México Teníamos muchos Como se dice Como Inspiration Inspiración Inspiración De otros Países Y con eso Ya somos Como En It's like A beautiful union Ahora Dentro también De estos Platillos La fórmula Clave Que siempre nos dice Tu papá Son los ingredientes Sí Todo fresco Y todo hecho a mano Cuando ustedes Llegan en la mañana La carne Las verduras Todo se va Todo se hace a mano Todo se hace a mano Y además Se compra En ese mismo día ¿Cierto? Sí Cada mañana Cada mañana Es que estar un día Ahí en la mañana Es de verdad Ver la vida real De un restaurante Pero un restaurante Como Pickles Restaurant Donde estamos hablando Que hay cuantos Palatillos en total En el menú Ay ahorita Como 60 Como 60 Sí Pero hay Tiempos en el año Que cambia el menú Y que ponemos cosas Que no están en el menú Para ofrecer especiales Y se cambian Todo el tiempo ¿Qué van a hacer Para festejar los 35? Vamos a promover Los platillos Que han sido Los más importantes Y que la gente Se ordena más De todos los 35 años ¿Cómo? ¿Cuáles son? Ay como Cochinita Pibil Ok Mole negro Tenemos varios tipos De platillos Con camarón Al chipotle Tenemos albóndigas Huachinango Al mojo de ajo Al tiquencic En Picos Lo puedes encontrar En cualquier parte de México Si estás buscando Algo de esa parte de México Lo tenemos en Picos Si estás buscando En esa parte de México Lo tenemos en Picos Y en original Tan original Los platillos Como las bebidas Ustedes ven Toda esta colección De botellas No, no son de mi bar Particular de aquí Del show Son de los barriles Ok De Picos Restaurant Desde Tequila Jalisco Si Wow Háblanos de las marcas Que tenemos en estos momentos Y de cuáles compañías Estamos hablando Que ustedes tienen Sus propios barriles Porque no es fácil Tener su propio barril No 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 Porque necesitas ir allá A la distillería Y conseguirlo Y hablar con El Master Distiller Y ya después Lo mandan acá So tenemos Diferentes tipos De tequila Pero todos son De Jalisco Tienen Varios partes Que se llaman Highlands y Lowlands Y dependiente Durante Donde El agave crece El agave crece El tequila Se sabe Diferente Ok So Donde viene Herradura De los Lowlands Va a ser Más Herbaceous Ok Y Ok El herradura Y además Y además Tiene Este es Arnaldo Personal Reserve Yeah Ándele So en cada botella Pero tú también tienes el tuyo Oh sí, sí, sí Hay Hay varias Botellas De herradura Que ya están viniendo Que ya tienen mi nombre So En este de Maestro Doel Ya tiene mi nombre ahí También de Patrón Cazanoble San Matías Y yo fui A Cazadores Hacer Mi barrica Con ellos Ah sí El pasado año ¿Cómo crees? Allá en Tequila Jalisco En Arandas Porque esa es donde La disilería Es de ellos Ah mira Mira, mira Oye Y además Usted puede ver Que es original Por la etiqueta Ok Pero además Te marca El número del barril Las copas que te has tomado ¿No es cierto? Esas no les llevan El número de botella Y obviamente De la selección De cuándo O sea La fecha De cuándo fue Este Elaborado ¿No? Sí Este es Que reposado 100% agave Hecho en México Herradura Es uno de los mejores Y más vendidos Herradura San Matías Dobleo Casanoble Casanoble Cazadoras Cazadores Patrón también Sí Patrón también Wow Y a ver Yo he tenido uno De milagro Pero Ahorita estamos Consiguiendo Otro más Voy a ir En abril Con avión A conseguir Un barrique de avión Además que dicen Que la margarita Es la bebida Que menos te engorda ¿No? Sí Porque obviamente Controlas Los endulzantes Y todo Sí Y la margarita De nosotros Usamos agave Agave goya Ok Y con eso Se tiene Low glycemic index Ok So no va a tener Bastante azúcar Y con el limón Y El También se pueden hacer Las skinnies La margarita La noire Es la que me gusta Lo pueden hacer skinny El noire Pero sin agave Sin agave Sí Sin agave Noire Ok Vamos a empezar Con el jugo de limón Que ya tiene agave Vamos y regresamos Ok Ay le agarraron ahí Con el jugo de limón A la mesa Pero ya regresamos Porque estamos festejando Los 35 años De Pickles Restaurant Uno de los restaurantes Íconos De nuestra comida Auténticamente mexicana De Houston para el mundo Ya veremos Para poder alimentar Bien a nuestras familias Tenemos que tener Nosotros productos Goya En nuestra despensa Y también En nuestro refrigerador Y en el congelador Las pulpas de fruta ¡Wow! Si eres como yo De que voy Compro la fruta Y se me olvida Cortarla Y se te pudre Mejor compra Las pulpas de Goya Que están en el área De congelados Las mantienes En tu refrigerador Y en el congelador Obviamente lo sacas Cuando quieres hacer Ese licuado O quieres hacer Ese smoothie Es súper fácil Solamente comprarlo A la licuadora Con agua O leche Azúcar O lo que quieras comer O miel De Goya Y listo Nuestra familia Bien alimentada ¿Qué tal ese aceite De oliva orgánico? Que además Ha sido acreedor A diferentes premios Reconociéndolo Como el mejor De los aceites De olivo Con calidad Y sobre todo Cuidando la salud Así que No ande usted Cocinando Con otro aceite de olivo Que le pueda dar colesterol Mejor con aceite de oliva Goya Preparalos para ser grandes Cuando sean grandes Aliméntalos saludablemente Con frijoles pintos Goya Ricos en sabor Ricos en proteína y fibra Podrá haber muchas personas Que hagan maquillajes Y se les respeta su trabajo Pero como Makeupay Diego Ninguno Hace cirugía con el maquillaje Además es un maquillaje Que nunca te va a dejar mal Yo personalmente Te lo puedo recomendar Lo uso cuando yo tengo Eventos especiales Y no solamente sociales Eventos donde yo sé Que tengo que trabajar Todo un día bajo Bajo el sol Bajo la lluvia Y si no me maquillo bien El maquillaje se me puede escurrir Y no solamente es Sobre la marca Del maquillaje Que estás usando También la forma En que lo estás aplicando Y por ello Yo en el que confío Con los ojos cerrados Es Makeupay Diego Makeupay Diego Inclusive da clases Para que tú Te aprendas a maquillar Además imparte clases En las diferentes galerías Y por supuesto Las tiendas de Remarca Lo llaman ¿Por qué? Porque es el mejor Es Makeupay Diego Adriana en complicidad Y ahora sí ya De retacho Sigue, miren Eh Siguen vacías No crean que nos fuimos a comerciales Y ya andábamos nosotros aquí Brindas No, no se puede A ver Vamos Espérame aquí Frente a la cámara Miren lo que hace Mónica Que es maravillosa Y creativa Ok Como ella aquí No encuentra nada La pobre Cada vez que viene En esta cocina Entonces Si usted no tiene Para ponerle El Ya ve que ahora Todo lo venden ¿No? Pero pues De repente No lo tenemos So si tienes tu jugo El algo así Y estás en el parque O al lado de la playa Con las tapas De los repartarios Le pone el jugo de limón Y el otro Le pone la salcita Esa es para un hombre Porque como no le salen celulitas Puede tener todas las Sal que quieran ¿No? Las mujeres Mejor ni nos Ni volamos la sal Ok Y entonces ¿Cómo lo preparamos? Ok So Empiezas con el jugo de limón A ver Ok Jugo de limón Voy a poner estas botellas aquí Para ver si se te olvida una Es cierto Ok Y vamos a hacer Vamos a empezar Con la margarita golden So una onza De Margarita golden A ver ¿Por qué es golden? Por el gran manier Ah Por el color Que pone el licor De naranja Ok Ok Y Maestro dobel Maestro dobel ¿Qué es lo que diferencia O hace diferente Este tequila De los demás? Este tequila ¿Para qué paladar Le recomiendas este tequila? No es un tequila blanco Es un tequila añejo So tienen un proceso Para Para hacer Se lo ponen más hueve Con su proceso De Se filtran Todo el color Y todo el tequila Y ya después Se queda Con Un sabor Que está un poquito Más suave Más dulce Ok Es suave Si Súper suave Para los que no estén acostumbrados Mucho a tomar tequila Eso puede ser una alternativa Sí ¿Puedes ser una alternativa? ¿Ya? Pongan ¿Ya? Sí Ay, como ni sea serio ¿Verdad? Hombre Esto Esto se ha que tirarse De esto Digo Ok, ok We're good Ya, ya, ya Ya hice malteada de margarita Sí Listo, listo Listo, listo Calixto Salud Por 35 años Salud 50 años más Vamos a ver Esta es la golden Esta es como para la chica dorada Sí Está buena, está buena, está buena Ok, eso tenemos otra A ver Vamos a hacer otra Y les digo una cosa Súper No se siente El alcohol No se siente Dicen que esas son las peligrosas No, porque como no sientes Luego Póngale más Oh, es que es buen tequila Ok So, una once y medio De limón con agave Limón con agave Con agave Oh Vamos a hacer el Noir Oh Es tu favorito Ah, ese es mi favorito Tu papá fue el que me enseñó Sí Ok So, una once de Cointre Noir Y le ponen Noir Por el licor De Cointre Ok 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 Ya Arradura Double Barrel Barcapicos Y ese no lo podemos comprar, ¿verdad? Sí Si quieren comprarlos No más me mandan un mensaje por correo electrónico Y yo te puedo mandar las botellas a Spex & Smith Bueno ¿Escucharon? Sí Y está muy bueno este también Delicioso Además, en el salón del tequila de Picos Usted puede hacer eventos Usted puede hacer una posada O puede hacer la graduación Por ejemplo Si va a ser algo más privado Capacidad como para cuántas personas hay Tenemos dos cuartos Tenemos dos cuartos Uno para treinta y seis Y uno para sesenta y cinco Y tenemos otro lugar que se llama el sunroom Que podemos poner como setenta y cinco, ochenta y cinco personas Y un patio ahí atrás que podemos poner noventa, cien El tipo de fiesta que quieras Si lo quieres un poquito más empresarial y más privado Puede ser en el salón del tequila Donde inclusive puede usted rentar su locker Si Y no es que lo rente Sino que tiene sus botellitas ahí, ¿cierto? Si So, pagas un impuesto para tener tu account ahí en la casa Y ya después cobramos con ese dinero Y las, y son, es como un depósito Te ponen tus botellas Y obviamente, pues, va al refill, ¿no? O sea, se van acabando y le poniendo Pero tú tienes tus botellas, tus favoritas ahí Y mañana te voy a ayudar con Pancho Para rellenar su locker Es que le vamos a hacer la fiesta sorpresa No va a ser ni tan sorpresa ¿Eh? Bueno, entonces, a ver, ahora sí ¿Lista la margarita? ¿Lista, lista? Dun, 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 dun ¿Y por qué no le usas sal, no? Sí, no Ahorita la va a probar Este, la va a probar domingo ¿Saben cuál es el problema? Que están a dieta Y la verdad, les está funcionando ¿Qué tal el sal? Yo no quiero Que, la verdad, por esto Por el trabajo Ellos tengan que cortar su dieta Entonces, tengo que sacrificarme Y emborracharme sola Por todos Porque eso es lealtad a tu equipo Ahora sí, ya quedó ¡Chao! Ay, salud, miren ¡Qué cosa! ¡Uy! ¡Por la novia! Que ya es esposa Ya está por aniversario Vamos, delante, ¿no? Está bien Regresamos a México, ¿no? Ay, no, es que está No, por Dios Está buenísimo Mira, esa estaba buena Ok Pero esta es una cosa Como tus tacos de chicharrón Hay con unos tacos de chicharrón Que salsa verde que tienen ahí Los del bar Pidan los del bar El restaurante Picos Ha ido evolucionando Se ha ido renovando Y también mantiene su clientela original Y también es parte de esta nueva generación Yo cuando ve a los millennials sentados en Picos Digo, este es el lugar donde Me encanta Porque en general Ellos son fáciles Putos son cosas O sea, es otra cultura Sí Y verlos ahí Me fascina porque digo Son conocedores de lo bueno Lo sabemos Son la gente joven que viene Pero qué bueno que estén disfrutando De un restaurante que tiene tanta tradición Sí Felicidades Y gracias por todo eso No, felicidades Felicidades a la familia Richards Por esa visión Por esa entrega diaria Por esos sacrificios que hacen Porque sea un 24 de diciembre Donde muchos restaurantes cierran Ellos están abiertos Para darle a la gente No solamente latina Pero a la gente que En un momento dado No puede estar celebrando con su familia Una opción donde se sientan Que están en casa Que están en familia Cuando es un evento de cumpleaños Cuando es un evento del día de las madres Es un lugar en donde Te permite sentirte en casa No te están corriendo con la cuenta Una vez que ya pediste el postre Te dejan que te quedes todo el tiempo Y esa famosa sobremesa Que nosotros los latinos hacemos Que eso es parte de nuestra celebración Sí Al momento de estar juntos Nosotros celebramos comiendo y tomando Tomando y comiendo ¿No? Y hablando del próximo cena Ah, yo pensé que iba a decir Hablando del otro Hablando del próximo Y dije, no No, no, no No chisme No chisme Oye, pues muchas felicidades Muchas felicidades Digo, me siento parte de la familia Richards Aunque yo no cocine ni maíz palomáis Pero con los productos voy a todo se puede lograr Así que salud por los 35 años Gracias Salud De Picos Restaurant Vamos Y regresamos La próxima vez que volvamos aquí Seré la señora de Alcántara Qué suerte Se ha pedido igual que yo Me prometiste Que no ibas a tomar en la despedida Palabra desde aquí Porque sé que esté tan emocionado como yo No mames Cómplices Una vez más estamos aquí con Omar Chaparro Pero hoy viene acompañado por Mario Mario Morán Sí Exactamente De No Manches Frida 2 Estuvimos hace unos años En No Manches Frida 1 Omar Y bueno, pues ver esta nueva versión De Frida Aquí estamos Ver esta nueva versión Súper divertida Creo que Como dicen todos La evolución Va mejorando Como todo Vuelve a algo mejor Y eso vimos ayer Tuvimos la oportunidad de ver Ya No Manches Frida Recomendada Que ya estrena Omar Tú la viste ayer entonces Estuvimos ahí Fíjate que Pues tú lo has dicho Creo que teníamos muy claro De hacer una película Que sí tuviera Las risas de la primera Que tuviera el corazón Que tiene la primera Pero en otro contexto Y por eso se decidió hacer una historia Que se fuera a la playa Y ver a los personajes En desafíos nuevos Vemos al Sequi arriba De un parapente Vemos a estos muchachos En el antro Agárronse a madrazos O sea, trae demasiadas cosas Creo que Es una película Para los jóvenes Pero que los grandes Y los chiquitos También la van a disfrutar Demasiada Y una de las cosas Que me encantó Y para quien estuvo a cargo De escribir la historia Es que la importancia Que le dio a los personajes Fue igual Fue una línea igual Para todos los personajes O sea, sabemos que Que Sequi Que Lucy son los protagonistas De esta historia de amor Pero todos tuvieron Una gran importancia dentro De que a veces En las películas Ves los principales Pero ahora sí que Estos personajes Todos tuvieron esa importancia Dentro de la película ¿Qué tal? Sí, muchas gracias Y pues sí En esta Yo siento como que Ya conocemos a los personajes Ya los disfrutamos más Y vemos como Cada uno Perfectamente puede Cambiar o alterar La vida del otro personaje Entonces Eso hace que se sienta Que todos tienen que estar ¿No? Entonces Pues bueno Ahorita con Aarón y Tati Que viene súper Cotorra Súper Cómica O sea, la verdad Es que nos han dicho Mucho de ella Y fue así también Trabajar con ella ¿No? Muy divertido Entonces Pues ya Ya que la vean Muchas aventuras Ya no manches Uri a dos Cuéntame un poquito Pues de todo eso Que ayer también En el cine nos compartías Muchas aventuras A la hora de la grabación O sobre todo En lo que es Van a ver mucha playa Entonces Este Por ahí hubo muchas aventuras No man Hubo muchas aventuras Que para ustedes Puede ser divertido Pero a la hora de rodar No es tan divertido ¿No? Por el calor Por la temperatura El estar ahí Bueno Suceden cosas inesperadas Como un huracán Se nos cayó una lámpara Y tuvimos que cortar Y retomar Y retomar la película Cuatro meses después ¿No? Yo ya había subido De peso Este Ya se nos había olvidado La coreografía A esta niña A Regina Pavón Le picó una avispa O sea Siempre suceden cosas Que en la pantalla No se notan Pero La pasa uno No tan fácil A veces La verdad Y a veces En las segundas partes Como por ejemplo Hablábamos de Itati Cantoral ¿No? La incursión de nueva De nuevos actores De nueva gente Este De repente El público Lo puede tomar De diferente manera ¿No? Las reacciones Pero lo que vimos ayer En el cine era Les encantó Y lo mencionas ahorita ¿No? Que fue muy divertido Y creo que Es un gran acierto También tener a Itati Como parte del elenco ¿No? Sí Totalmente Itati Yo creo que es el valor Agregado de la película La risa Bueno Aarón Díaz El hecho también Hay nuevos lanzamientos Como esta niña Raquel de Icaza ¿No? Que es Kuki La niña que le hacen bullying Y bueno Raquel Garza Que es la maestra Miss Ingrid ¿No? Se aventó un baile ahí Conmigo Que se van a reír mucho Y todos Como bien decías Todos los personajes Cuentan una historia Y todos Todos se lucen Y todos aportan A la historia Y eso Por eso conecta Con toda la gente Y toda la familia ¿Qué tal para ti? Bueno También trabajar con un elenco Pues de compañeros jóvenes ¿No? Que promesas del cine Mexicano Del cine latino En español ¿No? Pues sí Y bueno Yo personalmente Pues estoy empezando Mi carrera Y pues como esponjita ¿No? Y se agradece a la vida Y a la oportunidad Que nos pongan Pues grandes ejemplos Como Marta Como Mar Como Aarón Y Tati Este Rocío García También Que son súper generosos ¿No? Y que comparten Con gusto su experiencia Y pues nosotros Lo agradecemos Y nos sentimos Muy acobijados Omar El reto de volver Con un personaje Cuéntame Para ti ¿Qué tal es esa parte? Pues mira Podría ser Aparentemente fácil Interpretar un personaje Que ya conoces Que ya hiciste Pero la realidad Es que Yo acepté el proyecto Porque está Este personaje En otro contexto Y los personajes Son como uno mismo Uno cambia En base a los golpes O bendiciones Que te da la vida Y evidentemente Sequi había cambiado Lo vimos cambiar En la uno Y es otro Sequi Es un Sequi Pues a lo mejor Un poquito más Más humano Que ya no es tan Rudo y aprendió La lección Pero se le presentan Nuevos retos Como el perder A su mujer Y tener a un tercero En discordia Como es Aaron Díaz Aaron Díaz ¿Qué tal tener De rival a Aaron Díaz Por ahí? Nadie quiere a Aaron Díaz De rival Yo creo que Hasta William Levy Se pondría nervioso Junto a Aaron Díaz La verdad Está muy guapo el wey Bueno Y este Ahora La parte que implicó También un poco De baile Que va a haber Mucho baile Por ahí en la Manchester No les podemos adelantar Para que este 15 de marzo Vayan a ver Cuéntame un poquito Como dices ahorita Que hasta la coreografía Se las había olvidado Pues fue Como ir a reconectar Los cables ¿No? Ahí a aislar A aislarlos Porque Y fue toda otra experiencia Que tuve Sin querer Porque Pues recrear Toda la playa En un foro Dentro de un foro O sea Pues se necesitan 10 toneladas de arena Que fueron Y pues Que se pareciera Lo más Cercano Y pues el trabajo Impecable Que la verdad No se nota Ya lo verán Que Que fue otra experiencia Sin querer ¿No? Adquirida Sorprendido señores Fue un foro Parte de la playa Ni Sorprendido Eso sucedió Porque nos cayó El último día de rodaje Grabamos No sé Como 3 horas El baile En la playa Y de repente Cayó el huracán Se tuvo Se suspendió la película Los productores Había un productor Que estaba llorando Mauricio estaba llorando Porque pues Implica también mucho costo ¿No? Mucho dinero Y volver a retomar esto Ahora en un foro Como dijo Mauricio ¿Cómo te llamas tú? ¿Cómo te llamas tú chavo? Mario Mario No Trajeron 10 toneladas de arena Y volver a construir Ese impresionante escenario Pues es muy complejo Bueno ya por último Solo los quiero felicitar Y decirles que Esta película es real Para gente real Felicidades por el trabajo De todos ustedes Y yo de verdad espero Que el público salga a apoyar ahí Omar felicidades Y una vez más Muchas gracias De corazón La Cámara de Comercio Hispana de Houston Trabaja como defensor regional Ideal por los intereses Económicos y cívicos De la comunidad hispana Empresarial Busca asistir a sus miembros A través de una amplia gama De iniciativas Eventos Y programación A través de esos esfuerzos La Cámara ofrece A la comunidad de negocios Los recursos necesarios Para construir Exitosos emprendimientos Para más información Por favor visítenos En el triple W HoustonHispanicChamber.com Espejito, espejito ¿Quién es la más bonita? Es mi birthday month Y como sobrevivo Gracias al Dr. Germán Newell El Dr. Germán Newell Me permite que yo me vea Joven todo el tiempo Aquí entre nos Les voy a decir Que tengo 46 años Obviamente no me veo De 46 años Pero no solamente Somos genes No se lo deje todo A la herencia familiar Póngase usted También en manos Del Dr. Germán Newell Con votos Con el refil Con sus tratamientos faciales Porque hay un área de spa En las nuevas instalaciones Del Dr. Germán Newell Con el mommy makeover Por cierto Es el cirujano Más reconocido Internacionalmente Por el sistema Del makeover Que es el makeover Que te hacen Te quitan las lonjitas De acá Te ponen acá Te hacen una maravilla Pero en manos De profesionales En manos Del Dr. Germán Newell Adriana en complicidad Bueno, saludcita Por nuestra súper invitada Que bárbara Muchas gracias Nombre Que energía Tan especial Una energía muy linda Muy pura Y con esa energía Vas a brillar y a triunfar Así que usted Darle Yo estaría al pie Exacto Estaría al pie del cañón Tomamos porque si no Son siete años De mala cuchita Es el más suavecito Así, verdad Que dije El más suavecito Aquí todo es intenso Así tiene que ser Aunque se sufre mucho Uno Uno sufre mucho Cuando es muy intenso Sí Sí, sí, sí Porque las cosas Las percibes con mayore Como en 4D ¿No? O sea, en 4D Oye, bueno Continúa platicando Sobre tu carrera musical ¿Cuándo y desde cuándo Tú decides ser cantante? ¿Y por qué? ¿Hay alguien que en tu familia Nadie es cantante? Fíjate que no En mi familia nadie es cantante Sí, yo crecí con la música Los abuelos son españoles Asturianos Y crecí toda la vida La familia de mi mamá Intensísima Más que yo Y siempre cantando Pues como le diría mi madre Españoladas Ajá Entonces yo crecí con esa pasión Y aparte Siempre toda la vida Escuchando mi mamá Y la familia de mi mamá Música como Rocío Durcal Juan Gabriel Entonces como que lo traigo En la sangre Nadie es Y mi papá El otro lado Que es la parte clásica Por ejemplo Mi papá nos estuvo estudiando Piano toda la vida Y nos despertaba Con música clásica Dos contrastes Contrastes absolutos Y yo creo que yo decidí Ya Siempre jugaba A ser cantante Hacía mis shows Y organizaba a los primos Y tú vas a ser tal Y tú Obvio yo soy la estelar ¿No? Y a las comidas Te lo juro Y las comidas familiares Sí, sí, sí No Llegaba a las comidas familiares Con maletas de vestuario De la ropa Que le robaba mi mamá La tía No sé qué Y vestía A mi hermana Que mi hermana Es una Es güera de ojos verdes Y más Así Siempre O sea Ella nada que ver Con el show business Ni no No, no, no Ella es súper seria Nada Y entonces la vestía Ay tú vas a ser Este tal Y tú vas a ser tal Y vamos Y cobrábamos En las comidas familiares Y yo cobraba Las entradas Para el show Y entonces ya Todos siéntense Y cállense Porque voy a cantar O sea Explotabas a la familia Explotaba a todos Me explotaba Me encantaba Entonces jugaba a eso Y ya más grandecita Empecé Un día dije No, pues esto es lo que yo quiero hacer Para vivir Me encanta No entiendo la vida Sin cantar Sin música Me deprimo Me siento mal No quiero Y entonces ya decidí Formalmente Hace como Ay, híjole Ya ni voy a contar Pero yo creo que Ya bien Como unos 12 años 12 12 años Picando piedra Imagínate Concursos Reality Todo, 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 todo Que una de mis depresiones Fue porque entré a un reality Y este Y me citaron Citaron a todos los A toda la producción en mi casa Me invita a tus amigos Invita a toda tu gente Y ya estamos en la etapa final Del reality ¿Cuál era? Y era uno que se llamaba Este Popstars Que no pasó nada Con él Que bueno Ahora digo que no entré Pero Mi depresión Entré en una depresión Que mero y ahí Que ya no salgo Entonces fueron Y en vivo Pues imagínate Citan a toda tu familia A todos tus amigos Me acuerdo que Pusimos meseros Y yo ya sabes Me fui a arreglar De divina Dije Esta es mi noche Pues sí Esa fue mi noche Pero de fracaso Y me dijeron En televisión nacional Que gracias Pero no eras Lo que No eres tú Lo que estamos buscando Y yo Pero cómo van a hacerte eso Entonces fue No, no, no Me metí en tal Pues yo creo que ahora Lo veo como que era parte de Sí, no, bueno Ni siquiera tenía O sea, no De hecho tenía Necesitaba permiso De mis papás Para poder estar en el O sea, estás de acuerdo Que digo Es que también Es horrible Pero también ya Es más, sabes Que me voy a tomar Tranquila Porque francamente Está muy doloroso Pero qué caparazón Te pusieron ahí Yo dije ya Ayúdame a salir de esto Sin amargarme Dios mío Casi casi haciendo mi oración Todos los días Sin amargarme Para soltar con amor Para llenarme de luz Por favor Respira, respira Sí, sí se puede Sí se puede Ok, ya lo voy a soltar Y ándale Pasa algo Que en este caso Por ejemplo Nos sale una súper súper oportunidad Que no te voy a decir ahorita Pero no puedo No puedo Porque lo que se dice Se quema Se quema ¿Cuánto tiempo va a pasar? Tiene que pasar En unos tres meses máximo ¿No? Tres meses Yo creo Entonces todavía no Te lo guardas Pero no lo sueltes No lo voy a soltar No lo sueltes Entonces dije Ya, sí Dios mío No estés jugando conmigo Sí Si esto es para mí Haz que se abra Y te voy a decir Tenía la visa vencida El pasaporte vencido El disco sin terminar Nada de imagen Y dije No, claramente No va a ser para mí esto Bueno Pues te estoy hablando De que la gente Que cree En las señales En los milagros No sé cómo le quieran llamar Porque no me gusta Empezar allá A meter cosas De que Ay, sí Entonces ahora Es que tuviste suerte No No, gente No, gente No es que tuve suerte Es que uno A base de su esfuerzo Y su trabajo Empieza a atraer cosas Que ni siquiera te imaginas Que puedes atraer Piensa positivo Y cosas positivas Vienen a tu vida Piensa negativo Y cosas negativas Vienen a tu vida Esa sí es energía Pero de verdad Sentirlo Porque luego ¿Sabes qué nos pasa? Yo antes decía Bueno, pero ¿por qué no pasó esto? ¿Por qué no está fluyendo? Y yo creía que era porque Que no era para mí O algo Hasta que un día me di cuenta Con un buen golpe de la vida Que yo en el fondo En mi corazón Tenía miedo Tenía miedo Entonces yo decía Pero ¿por qué está pasando esto Si yo soy muy buena cantando? ¿Por qué se la gente? Pero un día antes de una presentación Me di cuenta Que tenía miedo Entonces lo que se me reflejaba afuera Era ese mismo miedo Entonces dije A ver Vamos a ver De qué tengo miedo Tal vez esto no es mi camino Tal vez no es para mí Y ya Pues ya estuvo bueno Tampoco Llega un momento en el que dices Ay, ya no quiero estar perdiendo el tiempo Si es que lo estoy perdiendo Entonces empecé a trabajar en eso Y me invitaron a un Hotel en México A hacer una serie de presentaciones Continuas Y ese cuenta Que mi miedo empezó a A desaparecer A desvanecerse literal Y empezaron a llegar cosas y cosas Entonces dije Que a mucha gente le pasa esto O sea Queremos decir Ay, pero es que yo estoy decretando Ay, pero yo estoy diciendo Ay, ¿cuánto dinero tengo Y nunca traigo para el No sé, ¿no? Para el El camión O lo que tú quieras La comida O ay, yo tengo Estoy decretando Y yo estoy pensando positivo Estoy pensando positivo Y no está pasando cosas positivas En mi vida No, está pasando en ese momento Pero no quiere decir que no pasa En ese momento No van a pasar Pero y además Tal vez en el fondo de tu corazón Como yo me pasó No las estaba sintiendo O sea, tú estás decretando Que O diciendo Cuando tengo abundancia Pero en tu corazón Te sientes que nunca vas a poder tener Tanta abundancia O tanto dinero O de lo que tú quieras En mi caso era el miedo De la cantada Exacto Entonces yo decía Ay, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Y de repente me empezaron a llegar cosas Solas, ¿eh? Como ahora Que te está llegando La gira Para promocionar Exactamente Primer sencillo Eres el amor Eres el amor Ya disponible en las plataformas digitales Casi, 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 casi Te digo que me cae Todo esto me cayó del cielo Lo cual agradezco Podemos estarte siguiendo Ah, por supuesto En las redes sociales Querida Que están apareciendo en pantalla Para que ustedes Este, tomen nota La sigan y la apoyen Porque es una mujer Que está luchando Que tiene una pasión Oye, yo así Y que además La tienen que escuchar Para ponerse a bailar No, y te digo que Es un disco Está padrísimo El tema está padrísimo Y está pegajoso Y te voy a decir Este tema está escrito Por Jorge Mejía Que es de Los Ángeles Azules Es un tema inédito Completamente Que escribió para mí Y bueno Me siento súper afortunada Porque imagínate Que un tema de Los Ángeles Azules Lo puedas estar cantando Me siento feliz Se llama Eres el amor Y es un ritmo Todo el disco Muy como cachondo Como Sí para bailar Pero como disfrutando Así que se sienta El paso para adelante El paso para atrás ¿No? Ya sabes cómo Sí, pero está rico Está pegajoso No, está delicioso Está delicioso A mí me encanta Yo les voy a estar avisando Adriánita querida Y necesitamos el video Entonces Todo Te metemos más presión Métanme Toda la presión Que quieran Que estés aquí Hoy presentándonos Eres el amor Eres el amor De verdad Y qué bueno Que amas tu carrera Y que sigas tu pasión Sí Gracias por la invitación Aquí vamos a estar Ya quedamos Cinco años es mucho Pero Es que yo No, cinco años no sé Si todavía me iba yo Por acá Digo por acá Bueno, tres No, sí Lo más pronto posible Dos Uno En dos años Ya es Órale En dos años Vamos a hacer el compromiso Y aquí Con un tequila Vamos a sellar Por favor La entrega del premio Que voy a recibir Me late cacahuate Ya quedó Bueno Muchísimas gracias Por haber estado con nosotros Querida Gracias a ti La Cámara de Comercio Hispana de Houston Trabaja como defensor regional Ideal por los intereses económicos y cívicos De la comunidad hispana empresarial Busca asistir a sus miembros A través de una amplia gama de iniciativas Eventos y programación A través de esos esfuerzos La Cámara ofrece a la comunidad de negocios Los recursos necesarios Para construir exitosos emprendimientos Para más información Por favor visítenos en el www.hustonhispanicchamber.com Como decía la doña No hay mujer fea Hay marido pobre Ay Pero usted no se preocupe Porque usted es la que sale Y anda usted pedaleándole la bicicleta Para poder usted estar Manteniendo a su familia O manteniéndose sus gustos Pero también cuídese Porque luego saludamos a todos los demás Menos a nosotros mismos ¿Sabe por qué le estoy diciendo eso? Porque hay un lugar en donde podemos encontrar Todos los servicios Además económicos Pero lo mejor de todo Con una excelente calidad Desde las uñas Que hace Alex Que es una maravilla Y se pueden poner Chrome natural O diseños O las piedritas de Swarovski Uy Son una belleza También en microblending Por ejemplo El que tiene ya la cómplice Que se va a la playa Y usted dice Ay que linda Que guapa Es gracias a la doña Beauty and Spa Y las extensiones de pestañas Ay cómplice Esto es lo máximo Se levanta usted Divina Es la doña Beauty and Spa Que espera Haga su cita ya Adriana en complicidad Bueno Saludcita por nuestra super invitada Que bárbara Muchas gracias Nombre Que energía tan especial Te los digo Una energía muy linda Muy pura Y con esa energía Ay gracias querida Vas a brillar y a triunfar Así que usted darle Yo estaré al pie Exacto Estaré al pie del cañón Tomamos porque si no Son siete años De mala cuchita Es el más suavecito Así verdad Que dije El más suavecito Es el más suavecito Aquí todo es intenso Así tiene que ser Échale el labio Aunque se sufre mucho uno Uno sufre mucho Cuando es muy intenso Sí Sí, sí, sí Porque las cosas Las percibes con mayore Como en 4D ¿No? O sea en 4D Oye bueno Continúa platicando Sobre tu carrera musical ¿Cuándo y desde cuándo Tú decides ser cantante? ¿Y por qué? ¿Hay alguien que en tu familia Es cantante? Fíjate que no En mi familia Nadie es cantante Sí yo crecí con la música Los abuelos son españoles Asturianos Y crecí toda la vida La familia de mi mamá Intensísima Más que yo Y siempre cantando Pues como le diría a mi madre Españoladas Ajá Entonces yo crecí con esa pasión Y aparte Siempre toda la vida Escuchando mi mamá Y la familia de mi mamá Música como Rocío Durcal Juan Gabriel Entonces como que lo traigo en la sangre Nadie es Y mi papá El otro lado Que es la parte clásica Por ejemplo Mi papá nos estuvo estudiando piano Toda la vida Y nos despertaba con música clásica Dos contrastes Contrastes absolutos Y yo creo que yo decidí Ya siempre jugaba a ser cantante Hacía mis shows Y organizaba a los primos Y tú vas a ser tal Y tú Obvio yo soy la estelar ¿No? Y a las comidas Te lo juro Y las comidas familiares Sí, sí, sí No, llegaba a las comidas familiares Con maletas de vestuario De la ropa que le robaba mi mamá La tía No sé qué Y vestía a mi hermana Que mi hermana Es una Es güera de ojos verdes Y más Así Siempre O sea Ella nada que ver con el show business Ni no No, no, no Ella es súper seria Nada Y entonces la vestía Ay tú vas a ser Este tal Y tú vas a ser tal Y vamos a Y cobrábamos en las comidas familiares Y yo cobraba las entradas Para el show Y entonces ya todos Siéntense y cállense Porque voy a cantar O sea, explotabas a la familia Explotaba a todos Me explotaba Me encantaba Entonces jugaba a eso Y ya más grandecita Empecé Un día dije No, pues esto es lo que yo quiero hacer Para vivir Me encanta No entiendo la vida Sin cantar Sin música Me deprimo Me siento mal No quiero Y entonces ya decidí Formalmente Hace como Ay, híjole Ya ni voy a contar Pero yo creo que Ya bien Como unos 12 años 12 años 12 años Picando piedra Imagínate Concursos Este, reality Todo, 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 todo Que una de mis depresiones Fue porque entré a un reality Y este Y me citaron Citaron a todos los A toda la producción En mi casa Me invita a tus amigos Invita a toda tu gente Y ya estamos en la etapa final Del reality ¿Cuál era? Y era uno que se llamaba Este Popstars Que no pasó nada Con él Que bueno Ahora digo que no entré Pero Mi depresión Entré en una depresión Que mero y ahí Que ya no salgo Entonces fueron Y en vivo Pues imagínate Citan a toda tu familia A todos tus amigos Me acuerdo que Pusimos meseros Y yo ya sabes Me fui a arreglar Divina Dije Esta es mi noche Pues sí Esa fue mi noche Pero de fracaso Y me dijeron En televisión nacional Que gracias Pero no eras lo que No eres tú Lo que estamos buscando Y yo Pero como van a hacerte eso Entonces fue No, no, no Me metí en tal Pues yo creo que ahora Lo veo como que era parte de Sí, no, bueno Ni siquiera tenía O sea, no De hecho tenía Necesitaba permiso De mis papás Para poder estar en el O sea, ¿estás de acuerdo? Que digo Es que también Es horrible Pero también ya Es más, ¿sabes qué? Me voy a tomar Tranquila Porque francamente Está muy doloroso Pero qué caparazón Te pusieron ahí Yo dije ya Ayúdame a salir de esto Sin amargarme Dios mío Casi casi haciendo mi oración Todos los días Sin amargarme Para soltar con amor Para llenarme de luz Por favor Respira, respira Sí, sí se puede Sí se puede Ok, ya lo voy a soltar Y ándale Pasa algo Que en este caso Por ejemplo Nos sale una súper súper oportunidad Que no te voy a decir ahorita Pero no puedo No puedo Porque lo que se dice Se quema Se quema ¿Cuánto tiempo va a pasar? Tiene que pasar En unos tres meses máximo ¿No? Tres meses Yo creo Entonces todavía no Te lo guardas Pero no lo sueltes No lo voy a soltar No lo sueltes Entonces dije Ya, sí Dios mío No estés jugando conmigo Sí Si esto es para mí Haz que se abra Y te voy a decir Tenía la visa vencida El pasaporte vencido El disco sin terminar Nada de imagen Y dije No, claramente No va a ser para mí esto Bueno Pues te estoy hablando De que la gente Que cree en las señales En los milagros No sé cómo le quieran llamar Porque no me gusta Empezar allá a meter cosas De que Ay, sí Entonces ahora Es que tuviste suerte No No, gente No, gente No es que tuviste suerte Es que uno A base de su esfuerzo Y su trabajo Empieza a atraer cosas Que ni siquiera te imaginas Que puedes atraer Piensa positivo Y cosas positivas Vienen a tu vida Piensa negativo Y cosas negativas Vienen a tu vida Esa sí es energía Pero de verdad Sentirlo Porque luego ¿Sabes qué nos pasa? Yo antes decía Bueno, pero ¿por qué no pasó esto? ¿Por qué no está fluyendo? Y yo creía que era porque Que no era para mí o algo Hasta que un día me di cuenta Con un buen golpe de la vida Que yo en el fondo De mi corazón tenía miedo Tenía miedo Entonces yo decía Pero ¿por qué está pasando esto Si yo soy muy buena cantando? ¿Por qué sé la gente? Pero un día antes de una presentación Me di cuenta Que tenía miedo Entonces lo que se me reflejaba afuera Era ese mismo miedo Entonces dije A ver Vamos a ver De qué tengo miedo Tal vez esto no es mi camino Tal vez no es para mí Y ya Pues ya estuvo bueno Tampoco Llega un momento en el que dices Ay, ya no quiero estar perdiendo el tiempo Si es que lo estoy perdiendo Entonces empecé a trabajar en eso Y me invitaron a un hotel en México A hacer una serie de presentaciones Continuas Y ese cuenta que mi miedo Empezó a desaparecer A desvanecerse literal Y empezaron a llegar cosas y cosas Entonces dije Que a mucha gente le pasa esto O sea Queremos decir Ay, pero es que yo estoy decretando Ay, pero yo estoy diciendo Ay, ¿cuánto dinero tengo Y nunca traigo para el No sé, ¿no? Para el El camión O lo que tú quieras La comida O ay, yo tengo Estoy decretando Yo estoy pensando positivo Estoy pensando positivo Y no está pasando Cosas positivas en mi vida No, no está pasando en ese momento No, pero es que no pasa en ese momento No van a pasar Pero y además Tal vez en el fondo de tu corazón Como yo me pasó No las estaba sintiendo O sea, tú estás decretando Que, o diciendo Tengo abundancia Pero en tu corazón Te sientes que nunca Vas a poder tener Tanta abundancia O tanto dinero O lo que tú quieras En mi caso Era el miedo de la cantada Exacto Entonces yo decía Ay, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Y de repente Me empezaron a llegar cosas Solas, ¿eh? Como ahora Que te está llegando La gira Para promocionar Exactamente El primer sencillo Eres el amor Eres el amor Ya disponible En las plataformas digitales Casi, casi, casi Te digo que me cayó Todo esto me cayó del cielo Lo cual agradezco Podemos estarte siguiendo Ah, por supuesto En las redes sociales Querida Que están apareciendo en pantalla Para que ustedes Tomen nota La sigan y la apoyen Porque es una mujer Que está luchando Que tiene una pasión Oye, yo así Y que además La tienen que escuchar Para ponerse a bailar No, y te digo que Es un disco Está padrísimo El tema está padrísimo Y está pegajoso Y te voy a decir Este tema está escrito Por Jorge Mejía Que es de Los Ángeles Azules Es un tema inédito Completamente Que escribió para mí Y bueno Me siento súper afortunada Porque imagínate Que un tema De Los Ángeles Azules Lo puedas estar cantando Me siento feliz Se llama Eres el amor Y es un ritmo Todo el disco Muy como cachondo Como sí para bailar Pero como disfrutando Así que se sienta El paso para adelante El paso para atrás No, ya sabes cómo Sí, pero está rico Está pegajoso No, está delicioso Está delicioso A mí me encanta Yo les voy a estar avisando Adriánita querida Y necesitamos el video Entonces Lo siento Te metemos más presión Métanme Toda la presión Que quieran Que estés aquí Hoy presentándonos Eres el amor Eres el amor Tú eres el amor De verdad Ay, qué linda Y qué bueno Que amas tu carrera Y que sigas tu pasión Sí, gracias por la invitación Aquí vamos a estar Ya quedamos, ¿eh? Cinco años es mucho Pero es que yo No, cinco años no sé Si todavía me iba yo Por acá Digo, por acá Bueno, ¿tres? No, sí Lo más pronto posible Yo como que Uno Cinco Y digo, ay, no En cinco En dos años Ya estoy Órale En dos años Vamos a hacer el compromiso Y aquí con un tequila Vamos a sellar Por favor La entrega del premio Que voy a recibir Me late cacahuate Ya quedó Bueno, muchísimas gracias Por haber estado con nosotros Querida, gracias a ti